Jueves, jueves de fútbol, jueves de viejos, jueves de alegría, bueno el viejo soy yo, estos dos no, pero de todas maneras, mira, salió publicado en el diario La Tercera hace bastante tiempo atrás, una lista de los 90 nombres que jugaron los más extraordinarios, los que más se recuerda a uno, no es una lista que sea una, única, pues usted puede agregarle todos los nombres que quiera, pero de Colo-Colo, queremos hacer un pequeño comentario, un pequeño homenaje, por ejemplo, yo sé que Salah jugó por Colo-Colo, ya también, bueno, obviamente, Carlos Caselli, cuando uno habla de los jugadores de Colo-Colo, tiene que hablar de Carlos Caselli, ya, a mí me gustaría que en esta oportunidad de invitar a nombrar a algún otro equipo, porque el homenaje es para el Colo-Colo. A los 90 nombres extraordinarios de Colo-Colo, dejemos la cosa clara, Oscar, jugadores emblemáticos que han pasado por el club de Macul. No, porque está el Lucho Álamos, que era el técnico. Ah, bueno. Y hay otros también que son técnicos. Bueno, bueno, todo se define, pues, ¿son nombres o son jugadores? Pues ahí dice nombres, pues. Ah, nombres, ya. Tú le pusiste jugadores o que no, 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 tomo. Ahí está. Para que vea ahí alguna. No estoy poniendo viejo igual que tú. Sí. Allá vale. Todos vamos al mismo lado. Ya vale. Ya, ya. ¿Qué nombre te gustaría nombrar? Mira, si hay que destacar a alguien, más que su paso por Colo-Colo, su calidad como capitán, como un emblema dentro de la cancha, en todos los clubes donde jugó, inclusive, sobre todo, en la selección chilena, la del 62, a Jorge Toro. Don Jorge Toro. Don Jorge Toro. Sí. Sí, yo también iba a nombrar a Jorge Toro. Yo creo que es un emblema del fútbol chileno que aún está con vida. Y tuve la suerte de estar con él, compartir un breve momento cuando falleció el guerrillero Manuel Rodríguez, emblema de mi equipo, para no mencionarlo. Y es un caballero. Todos los sobrevivientes del Mundial del 62 le dicen Don Jorge Toro, el capitán. Sí, sí, sí. Brillante, brillante. Y, Hugo, ¿qué piensas tú? Bueno, recordemos que yo mi corazón es azul, pero bueno, vamos a llevar a blanco y negro que sin Colo-Colo el campeonato y nada es lo mismo. Pero yo quiero recordar a Humberto Chita Cruz como uno de los más destacados, un jugador de Colo-Colo, que tiene una anécdota extraordinaria, que le bajó los pantalones a Pelé y a que no se la pudo, no lo pudo parar. Y el que más le dio a Pelé. Y el que más le dio a Pelé y a Pelé le gustó. El Chita Cruz tenía algo extraordinario, pese a ser bajo, tenía un muy buen juego aéreo. Y un rechazo. Un muy buen rechazo, ganaba pelota por arriba, siendo que cuánto, medió un metro sesenta. Mide más aproximadamente, ¿no? Bueno, en esta anécdota que yo me recuerdo, Carito, Pelé lo felicita a él por su marca, que no es una marca desleal, es una marca leal, pero ya cuando ya lo pudo, porque Pelé era extraordinario, le bajó los pantalones. Pero Pelé... Es el ruiz de todo el estadio. Cada cierto rato lo juntan de nuevo en el Estadio Nacional a recrear la banca de pantalones y creo que Pelé le ha quedado dobliendo las carillas hasta el día de hoy. Sí, le dio mucho, ¿ah? Realmente le dio mucho. Oye, Chamaco, Chamaco Valdés. Qué padre. No podemos desconocer que yo al medio campo, con lo colo, con lo colo 71, extraordinario. Exxon Beilú, el 10, el número que más me encanta a mí, que hoy día desaparece con todos estos cambios que hay de... Y si nos vamos los más allá, bueno, Elizardo Garrido, en Baluarte, José Luis Sierra, en Baluarte, y los más viejos aquí, tú tenés que acordarte, te voy a dar la palabra, Davida Dillerro. Sí. Dicen que era extraordinario. Sí, sí. ¿Ya? Oye, yo, espérate, hay alguien que a mí me gustaría, no sé, yo voy a repetir lo que escuché a un comentarista de fútbol que es experto, yo soy fanático ahora más, no, 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 no es experto. Claudio Borgi. Y ya le tocó jugar en la misma época de Maradona. Y según este señor decía que si Maradona no hubiera estado, Borgi hubiera lucido mucho más porque era muy, 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 muy bueno. Borgi tenía una técnica exquisita. El tipo se paraba muy bien en la cancha, leía muy bien la cancha. Sí. Y vino a Chile y destacó. Destacó. Destacó en todos los clubes donde estuvo. Y siendo Colo-Colo su casa. Oye. O sea, hay que reconocerlo. Y cuál es. Si bien estuvo en el Audax, se pasó por Wanders. Sí, bueno, todo el mundo cambia ahí. Sí. Pero su casa es Colo-Colo. Oye, pero cuál es la mayor cualidad que tiene Borgi. La Rabona. La Rabona. No, la hija que trabaja con él. No, si no son parientes. No son parientes. No, no son parientes. Ah, ¿quién era pariente? No, se sabe. Los dos se han desgastado explicando que no tienen ningún parente. Ah, yo no sabía. Yo vi el nombre, no hay, lo asocié al tío. Mira, yo quiero destacar a dos emblemas del pórtico de Colo-Colo. Misael Scuti. Sí, yo iba para allá. Sí, sí. Son nombres puestos. De hecho, se pelean cuál es el primordial. Con Roberto del Condor Rojas. Sí. Son emblemas de Colo-Colo y del arco. Y tanto en Colo-Colo como en la selección chilena. Los dos son número opuesto. Sí. Singular. Sin lugar a dudas, los dos son grandes exponentes de lo que es el pórtico. La defensa del pórtico. Que es la elasticidad del Condor Rojas. Yo todavía lo tengo como si fuese ayer. Cómo volaba de un palo a otro. Esos partidos a muerte con Brasil. Cuando jugaban la Copa América. Uf, increíble. Increíble. O las eliminatorias para el Mundial del 90 y todo. Scuti en su época, que fueron 20 años antes que Rojas. Ya Scuti también era uno de los que sonaba en el... Y antes de Scuti, nos cambiamos de equipo y nos cambiamos el Sabolín. Sí, claro. No es que... Pero de todas maneras, sigamos con Colo Colo y con alguno de las personas que nosotros consideramos. Antes, Oscarito, que pase a los jugadores. Quiero terminar con el tema de los arqueros. Mario Uf, el Gato Uf. Sí. Es que el Gato... Mira, yo lo dejaría fuerte fuera de este listado porque el Gato estuvo en tantos clubes y con todo le fue muy bien. Porque el tipo realmente era un arquero de excepción. Estuvo en la Unión Española, estuvo en Cobre Lua, estuvo en Colo Colo y en otros clubes más. Pero siempre se destacó. Porque el tipo, por algo le pusieron el Gato. Saltaba de un lado a otro con una agilidad impresionante. Sí, que parecía. Impresionante. Oye, y en Colo Colo, Marcelo Ramírez. Tengo acá, bueno, Claudio Adolfo Neff. Claudio Bravo, Adolfo Neff. Y los directores en Virco Yossi. Los DT. Los DT, directores técnicos. Sí, porque los directores son... No son algo emblemático en este momento. Directores técnicos, estábamos hablando. Ah, ya. Sí, Mirco Yossi. Lo que pasa es que el director técnico de Colo Colo luchó algo como el que más siente con la caciquilla blanca. Y el que hizo maravilla en Colo Colo. Ahora, Mirco Yossi es de otra época, pero los toma en otro lugar a los Colo Colos. Pero Mirco Yossi siempre va a estar en la retina de los jugadores y en la memoria de los colocolinos. Por la Copa Libertadores del 91. Sí, claro, sí, por eso. Oye, ¿y cómo se llama? Hugo Lepe. Sale aquí en la lista. Ya que junto con Chita Cruz hacían malabares atrás dando. Se parecen a cierta persona que le dicen el canilla de sangre. Canillera sangrienta, Oscar. ¿Cuántas veces te lo tengo que dejar grabado, acaso? Sí, por favor. Menos mal que no jugábamos fútbol entre nosotros, si no, ninguno de los dos llegaría a cabo. No, yo jugaba a largo, pero era más flaco, eso sí. Ahora taparía el arco entero, pero... Se mantendría a volar con cero. Sí, claro. Oye, ahora hay algunos nombres que yo la verdad es que no los recuerdo, ya, y me gustaría que a lo mejor ustedes ya me pudieran orientar un poco. Mira, Oscarito, cuando te recuerdas tú de Hugo Lepe, dijiste... Sí. Bueno, dijiste, no le va a pasar a nadie, pero había una dupla de Colos Colinos, el Backcentro y el Cinco, que era Rafael González con el Chuflinga... Con el Chuflinga Leónel Herrera, sí. Yo de Rafael González no me acuerdo mucho, fíjate. Rafael González lo que pasa. A veces uno con ciertos jugadores no te acuerdas. Rafael González estuvo muchas temporadas en la Unión Española y hace como en Colo-Colo, y también estaba en la selección. El problema de, ¿por qué no te acuerdas tanto de Rafael González? Es que era el soplente de... Eran los dos, eran los soplentes de... De Elía Figueroa y de Alberto Quintano. Claro, ese era la dupla... Esos eran los titulares. Y la reserva eran Rafael González y Leónel Herrera. El Chuflinga, ahora recordemos que Chuflinga Herrera, que era don Leónel Herrera Rojas, tiene el hijo Leónel Herrera Silva, que es el que le metió... El último con la Olimpia. A Olimpia. Y de Lucho Álvaro, el hijo de Lucho Álvaro, que también se llama Lucho, yo lo conocí en la universidad, y él también siguió los pasos del papá y es entrenador de fútbol. Ah, mira. Así que lo vamos a ver en un tiempo más, Lucho Álvaro, hijo, dirigiendo. El fruto, el fruto no cae muy lejos del árbol. Tiene... 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 Tiene mi amigo, hermano. De los nombres que estoy viendo acá, Mario Galindo, ya, Ivo Basay, Patricio Ñañi. Sí. Severino Vasconcelos. Vasconcelos también son de los que uno más se acuerda. Y hay alguien que para mí es emblemático por toda la significancia que tiene, que es Alfonso Necuñir. Porque es el primer jugador de origen mapuche en jugar por Colo-Colo. A mí no lo sabía que era el primero. Sí. Qué buena. Oye, y por último, más de algún cochino se va a acordar de Javier Margas, pero... ¿Por el fútbol o por su actividad comercial? No, Margas, es recordado por ser un pilar de la defensa. Tanto en Colo-Colo, que donde se destaca, gana la Copa Libertadores en 91, después tiene pasos en el extranjero, juega en la Católica, y el tipo era sumamente un profesional defendiendo. Duro, reacio, de los centrales de aquella época. Y bueno, sus actividades comerciales entretienen a muchos. Sí, entretienen a varios. Oye, yo la verdad es que no quisiera alargar más en la... No damos los 90 nombres, salió del diario la tercera. Nos parece extraordinario a nosotros que se vaya recordando que el país sin historia no es país. En fútbol es lo mismo. Ya no podemos no tener historia, no recordar a los que ya hicieron, a los que plantaron el camino. Ya, oye, es muy probable que a ustedes se les guste otro nombre o otra persona que a lo mejor quiere dar un par más tú. Por ejemplo... Emplemático, Lizardo Garrido. Sí. El Chano, sí, por supuesto. Lucho Mena. Tranquilito, calladito, llegó de Puerto Montt Lucho Mena y hoy día es uno de los... Lucho Mena jugó toda su vida en Colo Colo. Ah, sí. Toda su vida. Alejandro Isis. Y es, de hecho, no confundir con Isis, él mismo hacía la aclaración hace poco, que no lo confundieron con el grupo islámico, con el Estado Islámico. No tengo nada, él con Isis, mi apellido es Conache, decía. Oye, ¿y el Mendoza? El Coca, sí, emblemático, emblemático. Lo vi en pasapalabra el otro día. Guillermo el Chato Sobiadre, uno de los primeros jugadores, o sea, uno de los... de la primera selección que jugó el Mundial de Uruguay del 1930. El Chato Sobiadre. Entonces, la suerte de ser profesor de un bisnieto de él, que tenía grandes recuerdos familiares de lo que había sido su participación en aquel Mundial, en el que hay una curiosidad. A la India, que se jugaba por invitación, a la India no le permitieron jugar el Mundial, porque los indios no querían usar los zapatos porque eran de cuero de vaca. Todos sabemos que en la India las vacas son sagradas. Entonces no les permitieron jugar a pies descalzos y no participaron y por eso se jugó como un triangular final. Sí, y no, y hoy día podrían haber jugado además porque de... Con los zapatos sintéticos que hay donde... Con los zapatos no hay nada en los zapatos. Oye, no sé si tiene algún par de nombres para... El último que yo voy a poner, que no quiero dejarlo fuera porque para mí es muy representativo, es Mati Fernández. Ah, sí. Mati Fernández acaba de entregar la Copa Centenario, que Chile ganó dos veces. No, no, no la Centenario, fue la Copa América. La Centenario se entrega en 98 años más. Sí, perdón, es así. Sí, y fue Mati el que entregó la Copa. Ahora, Mati ha sido un referente con la camiseta 14 y ha pasado por varios clubes, dicen que vuelve a Chile. Ahora, en alguno de los triunfos, yo me fijo aquí, me fijo en los detalles. Él invocó a Dios, como que Dios había sido el baluarte y bueno, y de ahí para adelante como que lo dejaron medio de lado porque parece que pertenece a alguna iglesia vigérica o algo así. Pero independiente de eso... Sería ridículo, sería ridículo. Yo quiero destacar, por último, a dos jugadores que han utilizado la camiseta número 7. Primero, Marcelo Pablo Bartichotto. Ah, mira, pues se nos queda... Que provenía de Argentina, fue siete veces campeón con Colo Colo, absolutamente identificado con el equipo. Y en una de esas jugarretas de dirigentes y representantes se fue a jugar a la Católica. Me acuerdo, él le metió un gol a Colo Colo y el tipo no hizo ni siquiera un rictus en la cara de alegría ni nada por el estilo. De hecho, fue una temporada terrible para él. Terminó volviendo Colo Colo, fue hasta director técnico de Colo Colo. Y el tipo destacado y connotado hincha también de Colo Colo. Y el otro, Esteban Efraín Paredes. Debo decir que cuando entra Paredes en la cancha se nota inmediatamente. El tipo tiene una categoría para el fútbol chileno de hoy en día, que está, pese a sus tantos años, está plenamente vigente y ahí, rasguñando el récord del chamaco Valdés. Claro, son los nombres emblemáticos que se quedan mucho en el tintero, carito, pero que... Les queremos pedir disculpas a aquellos que no hemos nombrado, pero no queremos hacer algo más extenso. Ya, si usted quiere mandar algún nombre, comentarnos algo, escríbanos, puede venir incluso a participar con nosotros. Ya, tenemos más micrófonos, no solamente tres, así que por ejemplo, antes no podíamos. Oye, y vengan, conversen con nosotros, vllfutbol.gmail.com, escríbanos, escríbanos y va a ver que realmente vamos a estar junto a usted todos los jueves. Muchas gracias. Gracias. Gracias.